¡Ahora salte un buenas tardes! Nueva edición de Kiro Lagar, información deportiva. Algunas de las cuestiones de las que vamos a hablarles se han quedado en el tintero del fin de semana, ya lo advertíamos ayer. Por ejemplo, la gran actuación de Joan Ledo el otro día en Aranda con algunas intervenciones importantes. Está en el top de los porteros de nuevo. Joan Ledo. Queríamos comenzar con él porque ya lo hicimos con Iñaki Cabero Echepare. Ya sabemos que hay algunas dudas también en relación a lo que suponen esas paradas porque se contabilizan las de los partidos televisados y es ese acto el que se tiene en cuenta. Pero bueno, independientemente de esa cuestión hay que poner en valor ese trabajo de Joan Ledo, de ese partido disputado el pasado fin de semana el domingo en Aranda de Averro. No me quería olvidar de Joan Ledo, como tampoco de Iñaki Cabero Echepare ayer y tampoco del Vidasoa. Luego hablaremos también de su cantera, también porque los cadetes conseguían la victoria en la jornada de ayer. Y bueno, pues tenemos que ir poniendo en valor también ese trabajo de cantera, tanto en cadetes como en juveniles, como el capo donde arribía Vidasoa. De cara a esa final frente a Zaraoz y luego la fase de ascenso a días 4, 5 y 6 de junio, que coincidirá además con la copa Asoval. Y el Vidasoa va a ser noticia. Además, pues bueno, porque en principio todo hace suponer que salvo accidentes sea el subcampeón de la liga, Sacir Asoval de Balomano. A partir de ahí las renovaciones de cara a la próxima temporada y a partir de ahí también conoceremos las identidades de los que vayan a suplir a dos hombres al menos que abandonan el equipo. Iker Serrano, Sergio de la Salud, ya abandonó otro que era Bartók. Y bueno, pues llegarán nuevos hombres y se configurará una nueva plantilla de cara a la próxima temporada. Con otros pronunciamientos y otras circunstancias y otro presupuesto, el Vidasoa, como siempre a lo largo de su historia, salvando todos los escollos. Y lo va a hacer, y bien, además con el apoyo de esa gran afición. Bien, hay más cosas. El fútbol, el Real Unión, que sigue trabajando de cara al partido el próximo domingo a las 12, último de la temporada, frente al club deportivo Ebro. Sanción para Xenar, sanción para Rivero. Son dos bajas, pues seguras. Es un Real Unión también que poco a poco va a preparar la plantilla para la próxima temporada. Hoy tendremos tiempo de hablar en tiempo Churi Belch, en el Nalánisis con Aitor Lanzo y Paco Almendres y José Luis Reynosa. Y estaremos pendientes también en claves de segunda división B mañana de la segunda B y lo que pueda también tocar a la Real Unión. Un Real Unión que parece que quiere incorporar a Egoiz Sayar para su segundo equipo de cara a la próxima temporada. Pero todo eso está sin concretar. Son dos de los aspectos. Bueno, pues tendremos un apunte también del atletismo. Un campeonato de Euskadi sub-18 y sub-20 muy positivo, con 13 medallas este fin de semana en Durango. También queremos hablar de la sociedad deportiva Santiago Tárrax. A quinta plaza y acciones individuales importantes en Pontevedra. En Tevedra y también donde arribe a Raúl El Cártea. Seguido el campeonato de pelota categoría femenina en Sorobeta. Tendremos un apunte de fútbol. Y es que el fútbol también en la Comarca del Vidassoy, la Real Sociedad, tiene también muchos abonados, seguidores. Jugará mañana a la Real frente al Atlético de Madrid en el Banda en Madrid. Un partido importante para el Atlético, pero también para la Real. Eibar Betis. Fíjense lo que se juegan todos estos equipos. El Betis que ganó ayer, apura sus opciones europeas. La Real que sigue siendo quinta. El Atlético de Madrid pendiente del título. El Eibar pendiente de la salvación. Tenemos muchos asuntos, por lo tanto, que abordar. Comenzamos a desarrollar todas estas cuestiones. Vamos a hablar de piragüismo, de la Sociedad Deportiva Santiago Tarra. El otro día teníamos a Iñaki Peña con nosotros. Hablábamos de Banco Móvil. Es que la cantera, además, sigue trabajando muy bien. Y este fin de semana tenemos que hablar de aguas tranquilas. Y este fin de semana. El domingo también en K2 teníais más resultados importantes, de nuevo, refrendando vuestro reto. Sí, así es. La verdad que, aunque fue una carrera bastante complicada desde el inicio, sabíamos que había mucha gente con posibilidades de conseguir esa plaza y que teníamos muchos rivales de nombre. Y nada, pues desde el principio consiguieron, aunque en un principio se habían quedado muy atrás, consiguieron reenganchar al grupo de cabeza. Y una vez que consiguieron marcharse dos embarcaciones K2, ellos y unos de Zamora, pues ya en todo momento los dos clubes estábamos hablando que lo importante era que hablaran entre ellos, que se coordinaran bien para poder ir hacia adelante y que no enganchar a los de atrás. Al final eran dos las plazas que las implicaban para el Camerato de Europa y eso era lo más importante para nosotros. Estamos viendo esa imagen que hemos recibido de la Sociedad Deportiva Santiago Otarra con Eide Ramón Daraín, que ha sido protagonista este fin de semana. Ha sido notable porque también ha habido algo nuevo, una modalidad mixta con Miquel Larrarte y Eide Ramón Daraín también ha tomado parte en el K2 mixto. Una modalidad nueva. Sí, la verdad. Algún año anterior había habido en la categoría absoluta, en categoría senior, esta categoría mixta. Pero bueno, cada vez se está intentando hacer porque el deporte sea lo más igualado, igualitario posible. Y en este caso vimos que había categoría mixta, tanto en cadetes como en juveniles. Y de hecho, hicimos dos embarcaciones mixtas cadetes y una juvenil. Y el mixto cadete Aizar Amburillo en Cecilia fueron segundos también. Y en juveniles, pues como bien has comentado, Eide Ramón Daraín con Miquel Larrarte. Consiguieron el oro, escapándose desde el inicio de carrera en solitario. Y pudiendo hacer los 18-19 kilómetros de la carrera totalmente en solitario. Pues la verdad es que tiene mucho valor lo que está haciendo la Sociedad Deportiva de Santiago Altarraín. Ya casi nos perdemos. Necesitamos una carpeta, ya necesitamos. Los de móvil, en primera línea. Aguas Tranquilas, los palistas. Fíjate, nos hemos ido a Sevilla, hemos estado en Trasona. Hemos estado con Egigure, hemos estado con Rochategui. Ya se nos pierde. Con Aizpea González, que la tenemos en Bañolas también. Los de Aguas Bravas, que también siguen compitiendo muy bien con nuestros representantes en primera línea. Y vamos a seguir, además, pendientes de ellos. Con Miren Lazcano, campeona de Europa, la Buenos Tierra, en ese punto de referencia. Pero Aguas Bravas lo dejaremos para el resto de la semana. Tendremos unos días. Y es que la Sociedad Deportiva Santiago Altarraín vuelve también a marcar ese trabajo de diferencia en cuanto a la cantera. Aiko Zabala, ¿conpondú al duzuegur pillorí? Arazo batizan zeruten, ¿conpondú adagoia aratzoa? Vuelta arako. Gutxienes ya remolk eirunen dugu. Euramena, bueno, konpontzeko. Gutxienes gaurpungea, Piragua Gusti en Billa, klubean gutzializateko. Daurra Gratxaldean entrenamendu abaitu, betere. Ta, bueno, komentatu duzun moduan, batzutan alako agertatzen dira. Bai, bai, askotar. Horremeste kilometro egin da urtean zehar, normal, no izean behin, alako gozare matizatea. Baina, bueno, bainek dota moduan galditu zen, mesterik ez. Eta ez dira un ezer larribik izan, meraz, posit. Bidaia Lucea, maitzak, ba, ospatzeko, eta istripu, txipi hori, kumpondua ere, sante gotarra, beti bunjan bunjan. Eskarrek asko gurek entesatziak. Enhorabuena, aito, gracias por estar con nosotros, e hasta la próxima. Alemini eskerzuei, dengan agur. Eta zentratu gara, leheno, eta orain, uretan jarraituko dugu, ondarri bialdera joko dugu. Eta horretak han bandegi, ondarri bialdera, eranelkarteko kudiatza aldea, zer modu, zerratxaldeon? Bai, kaso, erratxaldeon. Aste burua berezia izan dugu, traileak jokoan, larun batean, ondarri bian, eta igandean, getarian. Nola, joan da gauza? Bueno, tremeria aliga oso mutza da. Azken ni bakari lau estropa da dira, orduan, ba, ezin ituzu bala akatsa ondirik egin, gainera, lau jardunaldi hoietatik aukera duzu, zure puntuazio kerrenak entzeko. Eta, bueno, ba, iru jardunaldi dagoeneko jokatu dira, bakarrafalta da, liga bukatzeko. Ba, bibigarren postu, eta alemengo postu bat, lortu dugu mutiletan. Una victoria tamén el domingo, enguetaria, tababamos egin nidon. Lura, berenko eta alternatu. Gaila, es unhaio complicada tamén para el mundo de lakaterina. Vosotrerea tampoco ahalikoazen recibir aficionados el sábado. Para los departistas, tamén seguimos a ese nivel con las complicaciones. Sic, asian es. Bueno, po ertu 손zorra, egin ditugu entrenar, eta, na titulu confusedura, eta antaraik nidon dugu, eta anadzua kasutuaan. Eta, nidon, baratau, eta, ak hiru, lakaterina, eta, eta, Prácticamente todos estamos ya con miras a la trinera. Quedan escasas semanas para que comiencen las primeras regatas de trineras y es una modalidad en la que poco a poco está perdiendo fuerza. Lo realizamos, lo practicamos porque está en el calendario, pero ya te digo, poco interés surge, por lo menos en nuestro caso, en ejercitar esta liga y estos campeonatos en trinerillas. Claro, da la sensación que de un lado con los descensos de trineras y enseguida entra prácticamente la competición. Da la sensación que las trinerías quedan un poco descolocadas a ese nivel. Sí, así es. Quedan descolocadas, la liga es corta y sobre todo, que como he dicho ahora, dentro de dos o tres semanas comienzas las regatas de trineras y ya no es como antes. Ahora mismo ya tienes que empezar con las ligas a tope. Desde la primera jornada tienes que estar ya al 100% si quieres disfrutar las diferentes ligas. Entonces es una modalidad que se queda ahí un poquito en tierra de nadie. Bueno, ¿dónde vais a comenzar ya en banco fijo? Si no me equivoco, el primer fin de semana de junio tenemos en Lequetio una regata preparatoria en la que nuestra intención es acudir con las tres trineras, las dos de los hombres y las chicas. Y luego la novedad es que este año el campeonato de Guipúzcoa de treineras, que se solía celebrar a mediados de julio, se ha adelantado a mediados de junio. El 13 de junio en concreto se disputará el campeonato de Guipúzcoa de treineras. Pensamos que posterior habrá una otra regata también un poco preparatoria y luego ya, pues el primer fin de semana de julio comienzan todas las ligas. Eso es, la liga además para nosotros esperanzadora de nuevo para reeditar éxito y trabajo. Ayer ya hablábamos de la renovación del convenio con la Caixa por parte de la Asociación de Clubes de Treineras. Pues muy bien, Edurta Kambandigui, gerente, donde arribe a Raunel Kartea. Eskarrikasko huel que inizate agetik, eta, bueno, ya, sartuta laude, denboraldi bete-betean, eta indar guztiak berrest kuratu ditugu, denon artean, eta jarraide zaun, emaizazai. Gracias por estar con nosotros, Edurta, un abrazo. Venga, eskarrikasko suei, urrenguarte. La Real Sociedad se desplaza a Madrid para jugar frente al Atlético de Madrid. El Atlético que lucha por el título, partido que empató el otro día frente al Barcelona, a cero el Real Madrid empató con el Sevilla. La Real consiguió la victoria frente al Elche, está enfrascada en competición europea, derrota el Villarreal 2-4, llega con fuerza el Betis, máxima emoción, por lo tanto, y máximas responsabilidades ya. Supone mucho para la Real entrar en competición europea, además en la clave económica, que es otro factor que influye. La misma manera que ha influido el contrato que en su momento firmó la Real Sociedad con el Real Madrid como motivo del traspaso de Álvaro Odriozola, es que le ha reportado también una cantidad de dinero ahora mismo, tras jugar Odriozola 40 partidos con el equipo merengue. Bien, pues la Real jugará mañana a las 10 de la noche en el Banda, un partido tardío, un partido complicado. Se pueden imaginar frente al actual líder de la primera división, pero y Manol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, está plenamente confiado en este reto. Es que creo que los dos tenemos cosas importantes en juego, entonces la tensión es para los dos la misma. Ellos lo que quieren es ganar y nosotros también. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser campeones de liga y nosotros queremos ser quintos. Entonces, en ese sentido, creo que el objetivo de los dos equipos es el mismo. No hay duda de que ellos están en un gran momento. Es el equipo, creo, más regular de toda la liga. Lo han demostrado por sus números y sobre todo en casa. Creo que de 17 son 13 ganados, 3 empatados y 1 perdido. 9 goles en contra. La verdad es que, bueno, en ese sentido creo que es un equipo muy completo, un equipo muy competitivo, con un gran entrenador que está peleando por ganar la liga. Pero, evidentemente, nosotros nos jugamos el quinto puesto y lo que queremos es ganar. Creo que los dos equipos van a salir a lo mismo. Pues ahí dejamos la información de la Real Sociedad. Partido complicado, como les decimos. Queremos recoger ese dato. Partido mañana a las 10 de la noche. Fin de semana nos ha traído más cosas, como la sexta edición del torneo femenino de Onda Arribía. Está, además, en pleno auge, campeonato de pala. Ya tenemos los primeros resultados. Primer choque, Xole y Mirari. Vencieron 15-14 a Edurne de Onda Arribía e Idoia de Endaya. Xole y Mirari son de Goizueta, una pareja clásica también. En dobles, Irún de Zürk y Leamaya de Andoain. Vencieron 15-5 a los integrantes de Irún, Maite y Zaskun. Y, finalmente, en el tercero, Irún y Amaya volvieron a jugar. En este caso, con Trezaskun de Onda Arribía y Aroa de Irún. Y, de nuevo, se impuso la pareja de Zizúrquil y de Andoain por 15-4. Campeonato que va a tener un notable éxito. Ya se ha consolidado, definitivamente, en Onda Arribía. Así que, así están las cosas en cuanto al mundo de la pelota. Vamos a buscar también alguna referencia al balomano. El Vidasoa-Zaiza, en categoría cadete, conseguía la victoria ayer por 40-19. Estamos viendo ese equipo preparado por Javi Sáez y Miquel Mancísidor. Triunfo importante. El fin de semana, el 28 o el 23 de mayo, en sede sin definir, va a disputar esa final a 4 de Euskadi frente a los equipos de Pulpo, Zarauz y Usurvil. Por lo tanto, ahí está esa línea de trabajo. Estamos pendientes también de los juveniles. Y, por supuesto, el segundo equipo de Il Capo, donde Arribía Vidasoa también tiene mucho trabajo. Dentro de lo que va a ser la nueva estructura de cantera del Club Deportivo Vidasoa-Irún. Una estructura de formación importante que va a necesitar también de mucho apoyo. En relación al primer equipo, ya les hemos planteado que el fin de semana, en Comproviso Puente Genil, que va a ser cuasi definitivo para buscar el subcampeonato de la Liga Sacir-Asoval de Balomano. En un principio, cuando se asegure esa situación, pues habrá ya o se anunciarán ya renovaciones. Por ejemplo, Silva tenía un 2 más 2, dos años, y él mismo anunció que iba a seguir otras dos temporadas. El resto de las renovaciones no va a haber ningún problema. Ya saben que Nicolás Bonano se marchará del Vidasoa-Irún, que Iker Serrano jugará en Benidorm la próxima temporada, y que también se marcha a Villersergio de la Salud. También habrá un anuncio que hay que esperar en relación a la llegada de los nuevos jugadores del Club Deportivo Vidasoa-Irún. Hemos llegado al final de esta edición de Kilolab Gaur. Mañana volvemos con más información. Hoy, en cualquier caso, tenemos Tiempo Churibelch. Hoy está Hitor Lanz en la edición de Tiempo Churibelch con Paco Almendres y José Luis Reynosa. Mañana tenemos claves de Segunda División B. Sigue la información en el canal Chingudi con Teledonostia. Ahora, Chaldeón, todo esto ha sido posible gracias a Xavier Bermúdez.